Más le conviene. Tiene el día de hoy para retirar esa declaración. Agustín y David están en el despacho. Están hablando con Rita. Está muy alterada. Voy a llevarle un poco de agua. Está bien. Yo voy con ellos. Sí. Deja ese asunto en nuestras manos, Rita. Y ya no vayas a la delegación. Julio, ¿qué pasó? ¿Hablaste con el papá de Daniel? ¿Va a retirar la denuncia? No lo sé. Tu mamá se quedó con él tratando de convencerlo. ¿Cuál denuncia, David? Mi papá declaró que Daniel le había dicho ese mismo día que iba a matar a Clemente. Pero eso es mentira, por supuesto. Pero qué maldad. Se está llevando su propio hijo entre las patas. ¿Ves, Rita, lo que sucede cuando declaras mentiras? Solamente se complican las cosas. Pues eso depende. Hay mentiras buenas y mentiras malas. Y la mía era muy buena. Espérame, ven acá. ¿Qué fue lo que hiciste? Julio declaró en falso. Dijo que ella le había disparado a don Clemente. Rita, ¿qué hice? Ya sé, Julio, ya. Pues déjenme regañarme. Adelante. Me dijeron que podía pasar a su oficina. Pase, arquitecto. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué le pasó? ¿Se refiere a esto? Julio Otero se presentó en mi casa. Fue exigirme a golpes que cambie mi declaración. Azucena. No esperaba verte hoy. ¿Cómo estás, mamá? Estoy muy preocupada por ti. Yo sé, pero estoy bien. Mira, te traje algunas cosas que vas a necesitar. También te traje una foto de Jesús. Gracias. Mamá, en ese lugar hay asesinos. Hay delincuentes, ten mucho cuidado. Julio siempre ha comentado que la cárcel fue un infierno para él. No te preocupes. Solo voy a estar aquí un par de días, nada más. Eso espero. Por cierto, ya sabes lo que hizo Rita. No, ¿qué? Se declaró culpable. Fue a decir a la delegación que ella le disparó a don Clemente. ¿Cómo? No puedo creer que Rita haya hecho eso. Está muy preocupada por ti. Por los dos. Si Rita me quiere mucho. Que haya cualquier cosa por vernos felices. Mi hermano va a hablar con ella. Daniel, no te preocupes. Daniel, no quisiera preocuparme. Pero no puedo. No puedo. Te veo en este lugar y se me hace un nudo en la garganta. Mi amor. Con la declaración de don Clemente, con la de doña Mica... ...y con lo que dijo tu papá, todo está en tu contra. Tenemos a favor la verdad. Soy inocente. Sí. El señor Julio también era inocente cuando lo metieron a la cárcel. Y pasó 20 años encerrado en este lugar. No tiene por qué sucederme lo mismo. La ley ha cambiado en 20 años, Azucena. Las cosas funcionan diferente ahora. No, sí. No, sí tengo que ser optimista. Perdóname, es que son tantas cosas. El amor que sentimos es el que nos va a mantener fuertes. Vamos a salir de esto. Te lo prometo. Golpes superficiales. Nada de cuidado, por fortuna. Ese hombre pudo haberme matado. Pero no lo hizo, arquitecto. No quiero que lo encierren. Puede levantar una denuncia si lo desea. Pero eso no lo va a mandar a la cárcel. La agresión no lo amerita. Bueno, ¿qué es lo que quiere? Que ese tipo me mande al hospital. Que es un asesino. Tiene antecedentes. Gracias, doctor. Con permiso. Calme, señor. Perfecto. Bastante difícil ha sido aceptar que mi hijo sea un delincuente. Entiendo. Y si quiere proceder, está en su derecho. Lo único que le digo es que no me voy a quedar de brazos cruzados. No le tengo miedo a ese señor. Si Julio Otero vuelve a mi casa, lo voy a recibir a golpes. Y no quiero tener problemas con ustedes. Que quede claro que él me agredió primero. Voy a hablar con el señor Otero. Le aseguro que no va a volver a molestarlo. Con eso será suficiente. Si el señor Otero no escucha razones, tomaremos otras medidas. Tienen que sacar a Daniel. Julio tiene dinero. Influencias. Lo tienen que sacar. Perdóname, Sonia. He estado demasiado ocupado. No he tenido tiempo de verte. No importa, mi amor. Yo entiendo. Debes de estar muy angustiado. ¿Cómo está tu hermano? Lo trasladaron al reclusorio. Sí, me dijiste por teléfono. Mi padre declaró en su contra. ¿Lo puedes creer? Según él, Daniel le dijo que ese mismo día iba a matar a Clemente Fuentes. ¿Tu papá? Ay, no, no lo puedo creer. Cada día me defrauda más. Me avergüenza ser su hijo. Ay, mi amor, no digas eso. Es la verdad. Sobre todo cuando me doy cuenta que hay personas con una profunda nobleza. Que son capaces de arriesgar su libertad por el bien de otro ser humano. ¿A quién te refieres? A Rita, una amiga de Azucena. Fue declararse culpable para que dejaran libre a Daniel. ¿Te acuerdas cuando mi hermano iba a casarse con Mirna? Ajá. Ay, no me digas que es la misma chava que llegó con el niño para impedir la boda. Sí, es ella. Necesito encontrar la manera de darle un sustito al pintorcillo ese. Tiene que pagarme la lana que le presté. Pues ahora que está en el reclusorio va a estar difícil. Tú conoces a mucha gente. ¿No tienes un contacto dentro del reclusorio? Alguien que nos pueda ayudar. Pues déjame rascarle la neurona, jefe. Está el Rogelio. No, pero eso ya lo dejaron libre. Oye, ¿y qué hay del Tiburcio? No, es ella colgó los tenis. ¿Y Luis Ponce? ¿Luis Ponce? Ah, el duende. ¿Sabe si sigue en el tambor? Sí, le dieron muchos años. Hasta dicen que ahora es el mandamás del lugar. En ese caso, yo tengo que hablar con él. Te extraño mucho, David. Mucho. Gracias. ¿Tú no pensabas en mí? Claro. Pero no todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿me estás reclamando o de qué se trata? No, mi amor, claro que no. Bueno, entonces cuéntame cómo te fue en tus vacaciones. Ay, horrible. ¿Horrible? No sabes qué problema es viajar con Mirna. No te tomo en cuenta para nada. Se la pasaba en bares, discotecas, emborrachándose, saliendo con extraños. A veces ni siquiera llegaba a dormir al hotel. Vaya. Por lo que veo, Mirnita va de mal en peor. Sí. Acabamos peleadísimas. Por eso me regresé. Nuestra amistad terminó por completo, mi amor. Siento mucho que te hayas pasado tan mal en tus vacaciones. No. Me sirvió para conocerla mejor. Y darme cuenta que no sabes ser una amiga. Sonia. Necesito hablar contigo. Mi situación económica ha cambiado. Ay. Estoy enterada, David. Y no me importa. Yo sigo queriéndote igual. ¿Qué tienes, Eugenia? ¿Qué te pasa? Te siento tensa. Discúlpame. Lo que pasa es que mi marido acaba de regresar de Europa con mi hija. Tal vez no podemos vernos tan seguido. Bueno, eso no tiene nada de malo. Al contrario, muñeca. Oye, pero me vas a seguir pagando, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé. Siempre piensas en el dinero, ¿verdad? Muñeca, ¿cómo crees? Si tú eres mi tesoro. Sí, sí, no se preocupe. El dinero para el engancho no es problema. Y si lo doy el dinero en efectivo, no me lo deja más barato. ¿Cómo que lo va a pensar? Está bien. Mañana lo veo. Sí. Sí, adelante. Señor, lo busca el licenciado Cruz. Hazlo pasar, por favor. Sí, señor. Licenciado, qué sorpresa. No lo esperaba. Lamento tener que molestarlo. Me enteré que está persuadiendo al arquitecto Díaz de León para que cambie su declaración. No, espérame, déjeme explicarlo. No, señor Otero. Déjeme, le explico yo a usted. Lo que está tratando de hacer es un delito. No. Lo que dijo el arquitecto son mentiras. Sean peras o sean manzanas, usted no puede obligar a golpes a nadie para que declare su conveniencia. Ni menos cuando se trata de un intento de homicidio. Ábrete. Órale. ¿Qué onda, duende? ¿Qué pasó? Vengo de la sala de visitas. Hay un recado para ti. ¿De quién? ¿De quién crees? Del abuelo. ¿Estamos hablando del mismo? Sí, yo ese mero, carnal. Dice que el urge que te comuniques con él. ¿Cómo ves? ¿Y cómo está Jesús? Muy bien. El doctor va a dar lo de alta menina. Es una excelente noticia, mi amor. Sí. Es una alegría entre tantas penas. Dan un beso bien, bien fuerte de mi parte. Sí, mi amor, claro que sí. Daniel. Mierda. ¿Ya ves lo que te pasa por andar con esa mujer? Por un beso traicionaste mi cariño. Has dejado malherido mi pobre corazón. No te odio.